La campaña de ruido. En verano, los distintos pueblos se ponen en marcha con un programa de control de los ruidos, de los distintos vehículos. ¿Qué se tiene pensado del equipo de gobierno para hacer? Bueno, hace, como sabéis, se ha estado entrevistando una jornada para el control de Oscar con el aporte. Yo hablo con uno de los guayos municipales para que me fuese preparando la campaña de contacto. Por tanto, estamos en marcha. Se va a poner en marcha. Estamos en marcha. Gracias. Y la última pregunta. Tenemos conocimiento, a través de los técnicos que nos han manifestado, que existe una inspección que ha venido de la Junta de Andalucía, si me equivoco o me corrigen, pues todo lo han transmitido normalmente, en el que dice que existe una deficiencia en la adicina móvil, sobre todo en el sistema de estimación. ¿Qué medidas va a tomar el equipo de gobierno? ¿Qué va a hacer? Evidentemente tendrá que adoptarse con carácter de urgencia. Ya con carácter de urgencia, la verdad es que no hay dinero. Yo tenía otro predito para los presupuestos. El siguiente, bueno, fue hacer, pues todas las presunciones, todas esas deficiencias que hay, que la verdad es que son algunas y que en estos años no se ha hecho nada. Lo que sí se ha puesto últimamente es el tema del topenímetro, lo que una urgencia no se podía llevar a cabo, pero hay otras deficiencias ya no. Ahora ya no ve que está abierta, no nos podemos poner de obra y de su sanidad la situación. En este año, tenemos previsto el presupuesto del año que viene, de final una partida a completar y al final de esta serie de decisiones. Bueno, ¿le han dado algún plazo de subsanación de esas deficiencias? Gracias. ¿Alman? Señor, por favor, profesor. Sí, gracias, señor. Como hacen unos cuatro juegos, sí. Gracias a todos que no se han comentado. Teniendo la gran cantidad de posibilidades y posibilidades que visitan diariamente en la lista de los altos patóneos, al fondo de San Damián, el grupo subidista solicita al equipo de gobierno la instalación de unos aseos o servicios en distintas instalaciones, para que las ciudadanas que visitan dicha habilidad pueden hacer uso de ello. Es un enceño que ya lo llevamos en nuestro programa electoral y consideramos que es muy importante e interesante ya que son muchos los posibilidades que están en el camino. ¿Está bueno? Bien. Segundo, también robamos que se arregle el mudo exterior, derecho, como se mira al árbitro, que está en el mal estado. ¿Un resumen de los ámbitos? De los ámbitos, sí. No se mira la árbitra a la mano derecha, ¿no? Con posibilidades que sea que hay quien pueda producir algún accidente a los usuarios que usan esa estabilidad de la árbitra. El mudo se le ha puesto una cinta de explotación, pero ya está rota por algunos sitios y la verdad que tiene muy mal aspecto y puede provocar algún accidente. ¿Vale? Bueno, rogamos también que en el final de San Roque se instale activoces a la límite, para que la ciudad de Caza, por ejemplo, en la zona de Consolación, pueda cargar agua con su vehículo para los bomberos que tienen instalados en el término municipal. Esta medida también facilitaría la reducida de agua a los camiones de bomberos, ante cualquier urgencia producida en la localidad. Por lo tanto, consideramos que el impacto que se haya estado en el vehículo para que puedan entrar, no es suficiente para camiones de plantas de enlace como puede ser, por ejemplo, un camión de bomberos. Y, sobre todo, por el tema de la seguridad de Caza, que ahora mismo se están siguiendo a los bomberos y, lógicamente, no pueden llegar a los sitios donde se utilizan todos los pacientes sanitarios, porque ahí parece que ya no se va a autorizar que se carguen tractores detrás, que, por lo menos, tengan en cuenta que se le dé una llave de esas, una llave, a lugar de la caja para que pueda cargar. Y también regalamos que se revisen las farolas de la localidad, y especialmente la carretera de Marzo, al lado del almacén que tenemos allí en el Ayuntamiento, ya que la misma furga está con las farolas, y existe poca visibilidad y un grado de riesgo en el occidente. ¿Puedo encontrar otras farolas? Sí, lo del Pilar de San Roque es uno de los pivotes sanitarios, para que puedan entrar a cargar agua. Cuando se pueda, se pondrá lo abatible. Ahí cuesta 100 euros cada uno, y ahí gastan más números que... Cuando se pueda, se pondrá. Bien, ¿qué tenéis? Sí. Vamos, para el equipo gobierno yo voy a tocar el tema también de lo que es dar o no los santos, porque desde el Grupo Socialista, teníamos una serie de dudas, pero no había olvidado la intervención de los varios principales, pero la verdad que, aparte de dudas, nos quedamos con ustedes. A nosotros no extrañaba que las instalaciones no las utilizasen en lo que es el gobierno de la Oceano, en este caso, los deportistas. Nosotros queremos, pues, trasladar, de que a raíz del informe que ha hecho la empresa constructora, que ha enseñado en la calle, en el cual dice que no se utilice la interrupción bajo ningún concepto, porque todavía no se han terminado, nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que cuatro días antes del 27 de mayo, que estábamos un mes en plena elección, se haga una jornada abierta donde allí practiquen el fútbol niños, aproximadamente 50 niños, 60 niños, con sus familiares? Entonces nos preguntamos que, por aquel entonces, la empresa constructora sabía que se iba a hacer una jornada abierta, porque es muy irresponsable, como ha dicho el portavoz de Víctor Pepe, de que a raíz de varios casos, como hemos visto en la prensa, que incluso niños han fallecido, se actúe de esa manera, por la irresponsabilidad que ello cabe, de que ahora la instalación está en el trabajo. Por lo tanto, nosotros, esto ya ha pasado, no ha pasado nada, gracias a Dios, pero queremos dar a entender, de que la irresponsabilidad, parte de quien dio la requisición a esa jornada, y también parte de la empresa constructora, si sabía que esa jornada se iba a hacer. A partir de ahí, también queremos hacer un ruedo, como sabéis, lo que es el vertedero de escombros, es un problema importante para los constructores. Nosotros tenemos entendido, de que el equipo de Noctubal, no ha renovado el contacto que se tenía con un particular, donde se estaban vertiendo, entonces nosotros queremos que se informe, si hay una nueva ubicación del vertedero, si se tiene previsto una nueva ubicación, y si es así, si se tiene, el informe medioambiental necesario, para que esto se lleve a cabo. Digo esto porque, si no se tiene informe medioambiental, se sabe que, personalmente, tarda unos, entre 3 y 6 meses. Por lo tanto, sería un problema, un poquito más o menos, por si no tuviera sitio para verter los escombros, y los constructores se vieran a afrontar. Por lo que te vas a preguntar. Sí, con lo del vertedero, pues nos hemos encontrado también, con que, en el momento de tomar posesión, quedaba hueco, en el vertedero que se estaba utilizando, para morir el tiempo. Entonces, estamos moviándonos, en ese sentido, no todo lo rápido que quisiera. Estuvimos viendo el vertedero actuar, el dueño nos planteó unas tradiciones económicas, no se trata de renovar, sino que se trataría de coger más terreno. Porque, repito, el que se trató con él, y tal, prácticamente sí. Hemos estado viendo otros dos localizaciones, y, estamos a la espera de que nos, a la gente nos ofenda, o una petición económica. El sitio que hemos visto, ¿cómo se llama el... Bueno, para... Yo, exactamente, no sé cómo se llama. Está la cantera aquí de Alonso, el camino de la derecha, aquí de Alonso, una... En esa cantera, la de monta al viento, todo ampliar, como lo que está en el clorismo, porque precisamente he estado antes de conversación, y con esta familia. Si este premio se hubiese traído la mañana, seguramente, hubiese dado, protestación a la antena, porque mañana, me van a dar, yo, en principio, ellos, no van a poner ningún problema, a... a la utilización de esa cantera, por una... son venidos, por una... una proyección módica. De esta forma, mañana, llevan a la manifestación sobre esa cantera. Sí, pero... Para que tengamos la respuesta, eh... es cuando habrá que pedir, el informe del pacto medioambiental, porque sin tener un mínimo de acuerdo, de continuidad de los dueños... Sí, lo que... Nosotros queremos agradar, que se produce ahí, un vacío, de tiempo, en el cual, mientras viene el informe medioambiental, no será renovado, a este particular, del contrato, entonces se puede, en un periodo, de tres o seis meses, en el cual, pues se va a venir, como anteriormente, pidieron el pago, a otro ayuntamiento, para llevar, todo el contrato. Por lo tanto... Creemos que ha sido, una falta de previsión. Esas cosas no se solucionan en el día. Eh... hablaremos directamente, él, con un confeso, y veremos, la solución, por lo que nos están haciendo, ya que... Es importante. Es importante.